Hola mis Curlis, bienvenido a vuestro canal de Curly Mange, este canal de YouTube que es vuestra casa y ya sabéis, antes de sigamos que vamos a hablar de mi cámara Panasonic Lumix, pues darle a dedos arriba, darle a la campanita para que os diga las notificaciones y suscribiros a este canal, de acuerdo, para que podáis verme siempre. Y nada, buenos días, buenas noches, buenas tardes, en cual país del mundo que estéis, porque me sé que me veis en diferentes usos horarios de los cinco continentes, ¿ok? Vale, entonces, si queréis seguir viendo este video sobre lo que es la cámara Panasonic Lumix, pues quedaros aquí conmigo. Y ya sé que estáis aquí, así que vamos a empezar ya. Bueno, la verdad es que una de mis seguidoras, bueno, varias de mis seguidoras, más que una, varias de mis seguidoras me han comentado, me han dado un mensaje como que, oye, mira, Curly, es que te estamos viendo que en nuestros últimos videos la imagen se ve mucho mejor y la luz y todo, ¿qué es lo que estás haciendo? Vale, pues entonces he decidido hacer este video que creo que es importante. Ok, yo lo que estoy haciendo es que yo tengo lo que es, he dejado de utilizar el background que he utilizado, que era verde, que era montaje, porque era muy cansado estar montando, superponiendo, entonces, esto, no tenía tiempo para estas cosas, por todo cuando estoy trabajando, y estoy metida en otras cosas, ¿vale? Entonces, lo primero que hice fue, pues eso, renovar un poquito lo que es la parte detrás de lo que es los para poder grabar y lo que me compré en la cámara, pero antes me compré lo que es el aro de luz, ¿vale? Del aro de luz ya hablaremos otro día, pero de la cámara que vamos a hablar hoy es esta, ¿vale? Cámara Panasonic, la verdad es que es muy buena, es una cámara compacta, tiene lo que es un zoom que ahora mismo no puedo abrir porque me falta la batería, de hecho, por eso estoy grabando también, aprovecho para grabar el vídeo en mi ordenador, es un ordenador a hacer normal, ¿por qué se ve bien? Porque tengo una buena luz, una buena luz que es superimportante, ¿de acuerdo? A la hora de grabar, es que no puedes olvidar de que sea la luz, es superimportante, entonces, más cosas. La cámara está compacta, tiene lo que es, ¿ves? Este visor, ¿vale? A mí me resultaría más fácil también utilizar un visor externo, porque, vamos a ver, yo me siento más sola cuando tiene un visor externo, al no tenerlo, lo bueno de lo que es esa Panasonic es que yo puedo, o sea, utilizar lo que es mi teléfono móvil, porque tiene una app que lo permite, en mi teléfono móvil, como lo que es un visor externo, y de esa forma yo veo la imagen que estoy grabando en lo que es mi móvil, y eso también permite lo que es grabar a distancia, ¿de acuerdo? Es decir, le doy al móvil y luego yo puedo grabar con mi cámara, y siempre visionando, mirando, a ver si está bien situada la imagen y todo, ¿de acuerdo? Por eso me ha gustado también esta cámara, por función a lo que es, por el tema Wi-Fi, con lo que es conectándola a tu móvil, puedes utilizarla desde tu móvil, sin necesidad de que tengas que, de que tengas que estar continuamente mirando a la cámara, ¿de acuerdo? Luego, otra cosa que me gusta es que me viene con la Corea, viene con su tapa para lo que es el zoom y todo, para que no se te raye. Es muy fácil de manejar, es muy intuitiva. Tiene, o sea, para coloques aquí, por ejemplo, si es retrato, si está soleado, o sea, varias opciones, aunque te dicen siempre que la opción P es la mejor para lo que es para grabar. Luego ya se hablaré de un libro, yo creo que ya os lo comenté, que me lo compré, que es un libro que yo utilizo para aprender, estoy utilizando para aprender a utilizar bien la cámara, ¿vale? Y luego tiene también para ir, tiene los visores para ir para atrás, para adelante. Puedes utilizar de forma táctil también lo que es en la pantalla, ¿ok? O sea, que a mí Dante me está dando un buen resultado y me está ayudando muchísimo a la hora de mejorar mi canal. Ahora, las puertas importantes, las que hemos hablado de la Panasonic, luego os voy a poner un link para ver dónde podéis comprarlo, ¿de acuerdo? Otra cosa que me parece fenomenal es que yo, por ejemplo, yo la utilizo, a ver, a mí no me vino con trípode, ¿vale? Pero yo me compré un trípode aparte, entonces lo que hago es utilizo los dos. Utilizo los dos, ¿por qué? Porque uno lo utilizo para lo que es utilizarlo de visor, que es lo que es el móvil, y el otro conecto mi cámara. Pero cuando ya tengo un visor externo, que ya os lo mostraré, pues eso ya no me va a hacer falta, porque podría haber a través del visor externo lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Lo bueno también es que le puedo conectar el visor externo, lo cual está muy bien. Ok, ahora, ¿por qué he decidido comprar una cámara? ¿Por qué decidí poner mi arroyo de luz? Bueno, porque me di cuenta que es muy importante cómo está tu canal, porque hay mucha competencia, entonces tu canal si no está bien, si no tiene buena iluminación, si el background no es bonito, si al final lo acabas pagando, con tus seguidores se acaban yendo, porque nadie quiere ver un programa donde no se te vea bien la imagen, o donde no esté buena luz, o donde tu background sea feo, nadie quiere esto. Entonces, yo lo que voy a decir, estos son tres, digamos, tres consejos que os voy a dar, tres consejos que os voy a dar, muy importantes, que es una, ¿vale? Es disponer, o sea, tener continuidad en el canal, porque a mí me ha pasado que yo me fui cuatro años fuera, no podía grabar bien, o sea, todo se me juntó, mala luz, no contenido, no continuidad, porque no podía en ese sitio, el internet me funcionaba mal, entonces todo esto lo he pagado. Entonces, si tienes la posibilidad de hacer las cosas bien, te voy a dar los cuatro consejos importantes que tienes que tener en el canal. Importante. Uno, continuidad. La continuidad es muy importante a la hora de hacer cualquier cosa, ¿vale? No importa si sea un video semanal o dos, la continuidad. Dos, el contenido es súper importante también. El contenido, ¿qué vas a contar? ¿A quién se lo va a contar? Tres, la luz. La luz es que es súper importante. Si tú tienes, tú puedes estar haciendo el video con tu ordenador, pero si la luz es buena, en este caso yo estoy haciendo con un ordenador a C normal. De esto eso es normalito, ¿vale? Pero tengo mi luz y estoy segura que me puedes ver perfectamente. Puedes ver mi rostro, puedes ver el background, puedes ver que hay, digamos, que hay una continuidad de luz y la imagen está bien. Esto es muy importante. O sea, aunque no puedes comprarte la cámara, por lo menos agéntiate una rueda de luz desde el principio. Porque yo os voy a decir que una de las cosas importantes de verdad es hacer las cosas bien desde el principio, porque si no, lo vas a pagar como yo le he pagado. Entonces, yo esto es una recomendación que yo te doy. Que vas a empezar a hacer videos. Espérate. A ver, no te digo que la cámara la necesite ya, pero mínimamente la luz. La luz. La luz es importante, ¿vale? Porque si no, luego vas a apagar esto. Entonces, los seguidores que se van, muchos ya no vuelven, porque ya no saben que tú has puesto una luz o tú has cambiado de cámara. No lo saben. O que tú ya no utilizas un par grado o tal. No lo saben. Se han ido y se han ido. Entonces, es importante que tengas esto en la mente, ¿de acuerdo? Haz las cosas bien desde el principio si puedes. Entonces, la cámara Panasonic Lumix está muy bien, pero si de momento no te la puedes costear, ponte una buena luz. Y hazlo con la... Yo lo estoy haciendo con mi ordenador y con una buena luz, una buena iluminación es suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, luego el contenido que hemos hablado conmigo, que es muy importante el contenido. Y ahora mismo lo que yo he hecho, por ejemplo, es crear un formulario que está en mi página web curlimagre.org, que os voy a dejar el link, para que me contéis exactamente de qué queréis que hablemos, ¿de acuerdo? Porque a mí ya no me vale salir aquí contar cualquier cosa del cabello y tal. No, no, porque puede que nos interese, puede que estéis cansados de esto. Sí, quiero que me contéis de qué queréis que hablemos, ¿de acuerdo? Y dicho eso, pues yo creo que con eso ya tengo todo ya resumido. A ver, lo del link de la cámara Panasonic, os voy a dejar el link abajo. Lo del aro de luz del que estoy hablando, aunque no lo estáis viendo, también os voy a dejar un link abajo para ver dónde lo podéis comprar, ¿ok? Y nada, dicho eso, espero, espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis algún tipo de pregunta más sobre lo que es la cámara Panasonic, mandadme un mensaje a través de YouTube o a través de Instagram, ¿de acuerdo? Y nada, eso es todo. Dar la campanita, dar los dedos arriba, suscribir, ¿vale? Y un besito. ¡Chao! ¡Adiós!